Almond Dolls de Macu, tu tienda de chuches en Sant'Andreu de la Barca. Chucherías para todas las edades, sin olvidarnos de aquellos que necesitan un trato especial. Golosinas, sin azúcar y sin gluten. En Almond Dolls de Macu, pensamos en ti. Y si preparas una fiesta de cumpleaños, comunión, un bautizo o una boda, tenemos lo que necesitas. Estamos en la avenida Constitución número 49, local 1. Almond Dolls de Macu, tu tienda de chuches. Com cada año, la agrupación del Partido de los Socialistas de Sant'Andreu prepara la tradicional calçotada. Juan Pablo Vejas es el portaveu de los Socialistas de Sant'Andreu. Es una calçotada que lo que quiere es ofrecer un encuentro, un lugar de encuentro, de diversión, de compartir ideas, proyectos con toda la militancia y con todas aquellas personas, vecinos y vecinas que quieran venir a Valls a disfrutar de una maravillosa calçotada en un ambiente fabuloso. Una calçotada oberta a tothom. Abierta a todo el mundo, independientemente de que si hay alguien que no sea socialista, pero que quiere venir a tomar algo con nosotros y a disfrutar ese día, tiene también las puertas abiertas. Y será el proper diumenge, 21 de febrero. Viene muchísima gente, es multitudinario, así que invitamos desde aquí a todos los que quieran vivir una jornada de hermandad y de celebración, pues que vengan y que participen de nuestra calçotada.